Aquí destacar la importancia de que hablemos entre países, porque aprendemos de las cosas buenas y de las que no lograron hacer otros países. Yo quisiera destacar, por ejemplo, lo que aprendimos nosotros de México. Acá nos dijeron que después de toda una negociación, lo que lograron fue reducir los tamaños de las porciones. Pero digo, es que una porquería en empaque grande o una porquería en empaque pequeño sigue siendo una porquería. Ahora, tengamos cuidado en estigmatizar la obesidad, porque hay un 40% de personas que no son obesas, que tienen síndrome metabólico, porque no hacen ejercicio y comen comida chatarra y no son obesos. Y la ley que nosotros hicimos es muy simple. Es primero establecer qué es lo que es comida chatarra, son aquellos que son alto en sal, grasa y azúcar y tenemos que establecer cuáles son los límites. Que me da mucho gusto esta mesa, porque más que una alianza nacional, tiene que ser una alianza mundial. Hoy por hoy, con enfermedades relacionadas, estamos gastando 68 mil millones de pesos en Secretaría de Salud. Para 2017, si no paramos con estos programas y con medidas estrictas, vamos a estar gastando 117 mil millones. Si tomamos en cuenta que el presupuesto de la Secretaría de Salud es casi 170 mil millones, estamos hablando que todo el presupuesto se va a ir en afrontar este tema. He demandado a casi todas las empresas grandes del país, por lo menos 250 empresas, y les he ganado los juicios, y les he hecho poner altísimas multas. Un individuo o una asociación denunciando algo que les va a significar una multa de 100 o 200 mil dólares versus las ganancias que puedan obtener engañando a la gente, es nada. O sea, éramos parte de su juego. Nos acusaron a la Sala Constitucional por estar violando el derecho al libre comercio y el derecho de los niños a elegir. La Sala Constitucional dio una sentencia ejemplar y que cambió la discusión en Costa Rica. La Sala dijo, el derecho a la educación y a la nutrición está por encima del derecho al libre comercio. Inventamos el semáforo y le fuimos poniendo stickers a los productos de los supermercados, entramos en los supermercados y les poníamos stickers a todos los productos para que se genera conciencia. Que nos parecía bueno porque el rojo castigaba y el verde premiaba. Era al mismo tiempo un sello de calidad como un castigo. Hicimos una ley que establece primero que afecta a todos los alimentos, los alimentos procesados, que son muy importantes, pero también a los no procesados, también a los que se elaboran en la calle. Luego establecimos que los alimentos tenían que declarar claramente sus nutrientes, sus contenidos. Y aquellos que están definidos como alto en sal, grasa y azúcar, primero no se pueden vender en ningún colegio en Chile. Lo segundo, establece que estos productos no pueden tener ganchos, no pueden tener colores, monitos, juegos, stickers, adhesivos. Se terminó la cajita feliz. Y luego establecimos que estos productos no pueden tener publicidad. Bueno, finalmente cuando se aprueba esto en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo aprobamos porque le pusimos luz. Y luego vino el veto presidencial. Fue tan fuerte la presión que Piñera dijo, bueno, yo tengo derecho a veto y vetó el proyecto. No es lo mismo que alguien muera a los 70 años por alguna cosa de esas que ver las imágenes de estos niños y niñas que desde los 3, los 6, los 9 años de edad ya muestran problemas de síndromes metabólicos, de obesidad, de diabetes. Y además que lo están haciendo a gusto. O sea, es un dulce suicidio lo que estamos viendo. La publicidad no está cambiando la cultura, está cambiando la alimentación de los pueblos originarios, que eran alimentaciones sanas. Pero lo que hemos visto en México es que en muchos casos, no quiero generalizar, pero en muchísimos casos, en los casos que conocemos, en las regiones rurales más pobres, la comida chatarra está manteniendo en desnutrición a la población y que los alimentos están, parte de ellos, en la comunidad. Pero esta cuestión aspiracional de pertenecer lleva al consumo de refrescos, lleva al consumo de toda esta comida chatarra. Entonces, por eso es que es perfectamente explicable como si a un niño le pones una manzana al natural, él prefiere un jugo, dice estar hecho de manzana, que en realidad no tiene nada de manzana, si no son saborizantes. ¿Por qué? Porque este tiene marca, este tiene apego, este tiene superhéroes, este tiene sentimientos. Esto ha sido elaborado y concebido desde el marketing, desde la psicología del consumidor, para que él tenga una relación sentimental con ese producto y desprece la manzana. A veces tenemos miedo y la industria dice, es que no quiero que clasifiques mi producto como un producto malo. Es que hay productos malos en el mercado. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Yo diría primero el etiquetado. Para mí, lo más importante es que los ciudadanos puedan ser ciudadanos. Tú no puedes ser ciudadano, no puedes ejercer ciudadanía si no entiendes lo que estás comiendo. ¿Qué pasa si una mamá sabe que al darle una Coca-Cola a su hijo le da 12 terrones de azúcar? Por último, yo pienso que ahí es más legítimo que la mamá diga, bueno, si tiene 12 terrones de azúcar, asumimos la responsabilidad, se lo damos. Es distinto que la mamá no tenga idea, que le está dando 12 terrones de azúcar, 250 calorías, son dos diarias, son 500 calorías diarias. ¿Saben en cuánto tiempo ese niño va a subir un kilo de peso? En menos de 15 días ese niño va a subir un kilo de peso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Establecer normas, porque la autorregulación no sirve. Yo insisto, los acompaño al supermercado y les puedo demostrar que esta empresa no son capaces de autorregularse y que están actuando a sabienda. Y solo quisiera comentar algo más sobre por qué la autorregulación no sea suficiente. Aquí en México he tenido la oportunidad de visitar el Museo Papalote, el Museo del Niño. Y ahí yo pude ver que hay una sala que está auspiciada por Coca-Cola y que también hay una tienda de Coca-Cola frente a esta sala. Y creo que la mayoría de ustedes saben que Coca-Cola tiene una autorregulación a nivel internacional en donde dicen que no realizarán publicidad dirigida hacia los niños. Pues no están cumpliendo con esta autorregulación. No podemos ser tibios en esto, porque esa tibieza, esa tolerancia es irresponsabilidad para con estas generaciones que ya tienen un pasivo enorme. Pero además lo que vamos a recibir en las próximas generaciones es fatal, fatal, es terrible. Y esto va a hacer colapsar los sistemas de salud, esto va a hacer colapsar el sistema económico en general. Porque no va a haber nadie, ningún presupuesto que pueda soportar las consecuencias de este tipo de enfermedades que son tan dramáticas en el mundo. Gracias por ver el video.